y cómo están bendición bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal hoy en este vídeo te voy a enseñar a cómo tener una bpn ilimitada para android muy fácil y 100% gratis primeramente nos vamos en la google play una vez aquí vamos a buscar open bpn for android una vez encontrada la aplicación procederemos a instalarlo una vez instalada la aplicación nos regresamos y vamos a buscar un plugin que va de la mano con esta aplicación que se llama open speeder este plugin es muy necesario porque es un complemento para la aplicación así nos facilita una mejor búsqueda para la dirección instalamos la aplicación una vez instalada esta aplicación está así la vamos a abrir como pueden ver amigos ya nos cargó estas direcciones pero como si quieres buscar uno este manual muende le das en la lupita y buscamos uno de los estados unidos como pueden ver amigos aquí hay muchos por escoger cuál te gusta más o qué dirección te gustaría usar eso también sirve para para el hbo max que no ha llegado para latinoamérica y pues podemos usar esta una bpn o ésta para entrar en una bpn de estados unidos este buscamos y por ejemplo yo voy a escoger los estados unidos mientras nos carga y como pueden ver amigos acá hay un montón para escoger este cual de esas quieres escoger este un ejemplo yo voy a escoger esto nos abre esta ventana de solicitud de conexión le damos en aceptar está autenticando está conectado como sabemos que si funciona la aplicación pues bueno nos vamos en el nuestro crón actualizamos de esta página cargando y como pueden ver amigos estoy conectado en california de los estados unidos esta bpn es gratis amigos con esto puedes acceder a otros sitios que no te permite tu ip por ejemplo el hbo max yo lo había descargado y me apareció que no que no podía acceder a ella ya que todavía no estaba disponible en mi país y con esta bpn si pude acceder con ella eso sería todo amigos espero que les haya gustado el vídeo apoyenme con un like suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo chau